Ahora voy a probar este polvo de fécula de la marca El Gabo también. A ver qué onda. Comprar un poco más. Es como que... Como es que si estuvieras probando un poco de tierra, arenilla, bien molida. En el que se ha caído un frasco de perfume o algo y entonces saboreas el perfume. No está tan mal. O sea, el sabor a perfume en la boca es como que... Es algo que uno no está acostumbrado, pero no está tan mal como las otras cosas que probé. Sigue todavía la arenilla, por más que se haya mezclado con la saliga. Pero no es desagradable del todo. Lo voy a escupir. Ahí acabé de escupir. Todavía persiste ese tipo de arenilla que queda entre los dientes. El sabor como que fue muy sutil. Se nota más el polvo, ¿no? Con toda la... Esa tipo arenilla. Pero... Bastante sutil el... El sabor. Nos vemos. Hasta la próxima degustación. En la próxima degustación. No.